¡Lucharán! 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 Ricochet, el rey, los líos, los raps taking all the way Todos conducirán a luchar, en el ring de la vida ser espectacular ¡Lucharán! 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 Desde niño, es la tradición Ven a la arena, vamos a luchar A los brutos, pero somos tres Vamos a ganar, fuerza que viene Tanto, por invasión, mucha lucha Desde niño, es la tradición Es la tradición Es la tradición Mucha lucha, mucha lucha Es la tradición Mucha lucha, mucha lucha Caliente Siempre que quimón Cachuelo Mucha lucha, mucha lucha Es la tradición Mucha lucha, mucha lucha Sí, güey Eh, eh, eh Eh, eh Honor, familia y tradición Toda Mur�dicud Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Lucha, mucha lucha Hay a ven, hay a ven Hay a ven Hay a ven Hay a ven ¡Vamos en el campo! ¡Vamos en el campo! ¡Vamos en el campo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Luchará! ¡Vamos de tres caídas! ¡En el fin del tiempo! ¡Viva! 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 ¡Viva Gracias por ver el video